Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal e igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones, así serás uno de los primeros en ver mis nuevos videos, si ves mis videos desde el móvil o tablet podrás hacerlo como lo estás viendo en pantalla, comenzamos, parece un camino hacia ninguna parte, pero cuando sepas que es en realidad, quedarás impresionado, hoy te mostramos como los avances que encontramos en la actualidad son cada vez más impresionantes, como este puente que se convierte en un asombroso túnel subacuático, se ubica entre Dinamarca y Suecia y es realmente único, este puente se llama Orason y aunque parece extraño, resulta que desaparece bajo el agua para convertirse en un túnel, así que mira este maravilloso puente que desde lo lejos parece normal hasta que te acercas y sucede lo imposible, y también recuerda compartir esto con tus amigos, cuando ves este puente desde la costa parece un puente normal, pero en la distancia puedes ver como desaparece en el agua, este puente fue propuesto por un grupo de empresas de ingeniería en el año 1936, pero desarrollarlo no fue tan fácil, debido a una serie de obstáculos entre desacuerdos, ubicación, forma e importancia contra otros proyectos rivales, en 1973 finalmente fue aprobado, aunque luego se canceló en 1978 por razones económicas y medioambientales, en 1991 surge un nuevo acuerdo y comienza en 1995 la construcción del puente que fue terminado el 14 de agosto de 1999, la espera al final valió la pena y ahora una en Copenhague, Dinamarca y Malmo, Suecia, este puente tiene más o menos 8 kilómetros, unas 5 millas, desde la costa sueca hasta llegar a la isla artificial llamada Peberholm, desde allá la senda se transforma en el túnel Dröten de 4 kilómetros y termina en la isla danesa llamada Amager, el arquitecto técnico George K.S. Rodner lideró un equipo de ingenieros daneses para diseñar esta única e increíble estructura, Dinamarca y Suecia comparten la operación del puente-túnel, se cobra un peaje que financia los costes de mantenimiento, la estructura misma es asombrosa, pero esta isla artificial situada donde el puente y el túnel se hallan, lleva por nombre Peberholm y es una reserva para la vida vegetal y animal autóctona, la isla artificial famosa como Peberholm está seriamente regulada, puesto que es considerada un experimento biológico, los científicos indican que la isla por sí sola se colonizará con especies animales y vegetales, conforme a ello solo se permiten biólogos en la isla y solo pueden visitar estas áreas una vez por año, en el 2007 se registraron 454 especies vegetales en la isla, 20 especies de arañas y 2 especies de aves, las especies animales han aumentado de forma significativa entre sapos, mariposas, escarabajos, abejas, arañas, ratas e incluso liebres, esta es una vista aérea donde se puede ver el puente y la isla, muchas de las cabinas de peaje están libres para los conductores e inclusive hay una vía férrea que utiliza el puente túnel, la parte superior del puente es usada por los autos y el tren viaja por debajo, las torres principales tienen una altura de 670 pies, desde su apertura en el 2000 la estructura ha servido a millones de viajantes internacionales y toma solo 30 minutos viajar entre copenagüe y malmo, si te ha gustado este vídeo no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta, gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día y Gracias por ver el video.